Música 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 14ª estación Jesús es sepultado Te adoramos y te bendecimos Porque por su santa cruz Cristo es nuestra paz Él hizo de judíos y de no judíos Un solo pueblo Destruyó el muro que los separaba Y anuló en su propio cuerpo La enemistad que existía En sí mismo creó las dos partes Un solo hombre nuevo Así hizo la paz Él puso fin en sí mismo A la enemistad que existía entre los dos pueblos Y con su muerte en la cruz Reconcilió con Dios Haciendo de ellos un solo cuerpo En la muerte de Cristo Nace un pueblo nuevo Un pueblo unido Un pueblo que es cuerpo de Cristo Y que camina por la historia Oración Jesús con tu muerte rompes los muros que nos separan Y formas un solo vuelo nuevo Te pedimos que en este nuestro vuelo Siempre se busque el bien común Así te pedimos que seamos un pueblo unido Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Santo Venga nosotros Todavía Hagas de tu voluntad En la tierra como el cielo Danos En la patria Por la mano Nos ofende Como también nosotros Todavía no nos ofende Por la mano De la patria En la tierra como el mal Dice una voz popular Dime frente a una escalera Para subir al madero Para quitarle los clavos A Jesús en la tarea Por la saleta Al cantar Al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en la mano Siempre por desenclavar Ante el pueblo andaluz Que todos